Hola, hola, te habla Candela Hernández, espero que te encuentres muy bien y el día de hoy vamos a ver algo muy interesante el oráculo de los ángeles en varios videos míos te he hablado de los ángeles cómo reconocerlo si te habla en sueños o la numerología de los ángeles tengo algunos videos también en mi blog puedes encontrar varios artículos acerca de diferentes números que te puedas estar viendo con bastante frecuencia pues a ver cómo se comunican ellos con nosotros y otra de las maneras de comunicarse con nosotros es a través de un oráculo entonces hoy te traigo algo diferente pero pienso que puede ser muy divertido y a la vez interesante para ti para tener un mensaje de los ángeles entonces mira, lo que vas a hacer es lo siguiente yo he sacado para lo que es la comunidad de Chisos de Candela he sacado tres cartas, ¿de acuerdo? he sacado tres cartas ahora sería ideal que tú te concentraras hay un número uno, dos y tres que cierres tus ojos, que te relajes que inhales y exhales profundo que respires tranquilamente y cuando ya te encuentres sosegado, sosegada, bien tranquila tranquilo pienses en algo que quieras saber alguna pregunta, alguna duda sobre ti sobre alguien más, sobre tu vida en fin, piensa en ese algo que te gustaría realmente saber la respuesta ¿cómo te pueden ayudar los ángeles en eso? entonces concéntrate piensa en ello muy bien, ahora abre los ojos y elige una, dos o tres la que más resuene contigo la que primero te venga a la mente es la que es muy bien, si necesitas parar el video en este punto hazlo, concéntrate y cuando lo tengas pasa a lo siguiente y ahora te voy a ir descifrando de que se trata cada cartita y la que hayas elegido escucha el mensaje muy bien la primera se trata de Ariel Ariel dice que hay nuevas experiencias psíquicas espirituales que cambiarán tu forma de ver el mundo y a ti mismo haz que tus dones espirituales discurran por el estudio la plegaria y la meditación ese es el mensaje que nos da lo que es en sí la carta y después hay un mensaje un poco más largo que te voy a compartir dice no es tu imaginación realmente eres medium y has conectado con el mundo de los espíritus estas experiencias místicas están ocurriendo debido a tu mayor apertura espiritual y porque has preguntado sobre tus ángeles y el propósito de tu vida formo parte de un gran grupo de ángeles cuya finalidad es ayudar a quienes como tú poseen dones espirituales te enviaremos ayudantes adicionales de la tierra en forma de maestros espirituales libros y clases a fin de que puedas ampliar más tus conocimientos por favor no sientas miedo de tus poderes a pesar de que posiblemente en tu infancia o vida pasada se hayan burlado de ti o castigado por tus aptitudes psíquicas podemos ayudarte a eliminar cualquier miedo que puedas tener sobre tus dones espirituales simplemente pídenos ayuda y la recibirás en estos momentos la tierra necesita ayuda te pedimos que regularmente envíes el amor divino y la luz que albergas en tu interior a quienes más los necesitan solo proponte emitir rayos de energía amorosa hacia cualquier lugar planta, animal, persona o situación y eso será todo te agradecemos tu ayuda en la tierra una muy linda carta perfecto ahora vamos a ir a por la siguiente si sacaste o sea si elegiste la segunda carta se trata de Betania y Betania nos dice cuando cuidas de ti todo el mundo se beneficia hoy date un gusto que te relaje como un masaje un baño con sal marina o una sesión de pedicura y el mensaje adicional dice así eres un benefactor y Dios te ama por ello ahora ha llegado el momento de que te beneficies a ti mismo te estoy ayudando para que puedas abrir tu cuerpo espiritualmente a través del proceso de relajación así que como ves la relajación también tiene su lado productivo cuanto más nos permitas a mí y a otros ángeles ofrecerte más podrás ofrecer tú a los demás tu alma ha invocado al cielo rogando descanso y relajación has trabajado de forma incesante y también has estado haciendo malabarismos con los intereses de muchas otras personas ahora es momento de que recibas tu recompensa es un mandato del cielo cuida de ti y no te permitas distraerte de esta importante misión toma las medidas necesarias ahora mismo para disponer de un periodo de relajación te sentirás más feliz y disfrutarás de una mayor paz mental como resultado lo cual beneficiará a todos los que forman parte de tu vida muy lindo mensaje también y si elegiste la carta 3 se trata de Astara Astara nos dice lo siguiente te mereces lo mejor intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas en tu empeño y el mensaje adicional dice en el pasado te has conformado con menos de lo que querías pero ya no estoy aquí para que apuntes más alto y también para demostrarte que no necesitas sufrir en modo alguno no es egoísta desear una vida mejor cuantos más recibes mejor puedes dar a los demás cuando nos permites ofrecerte algo a ti estás recibiendo las herramientas que necesitas para hacer realidad el propósito de tu vida tú también inspiras a otro cuando demuestras que el camino espiritual te proporciona todo el apoyo que podrías necesitar Dios y los ángeles desean que disfrutes de tu vida la felicidad es una parte sagrada de tu divina misión si hay algo que podemos hacer por ti para traer alegría y paz a tu vida pídelo hemos notado una cierta resistencia de tu parte a la hora de pedir ayuda quizás has sentido que no merecías nada bueno o que si recibías nuestra ayuda estarías privado de ese mismo bien a otra persona sin embargo Dios solo conoce la abundancia y son los humanos los únicos que creen en la escasez esta carta te recuerda que Dios y los ángeles solo podemos intervenir si solicitas ayuda también muy linda carta la verdad es que las tres lo han sido espero que tu mensaje haya resonado contigo que realmente hayas dicho wow si que es verdad que esto me dice algo a lo largo del mensaje puedes sacar algo que haya hecho click en tu interior déjame tus comentarios cuéntame si te gusta este tipo de contenido si quieres más vídeos de este tipo donde puedas elegir cartas o en donde ustedes me digan temas y se puedan sacar cartas para ver que están diciéndonos los ángeles a la comunidad de Candela en esta linda y hermosa comunidad entonces bueno cuéntame también si te ha resonado si te ha hecho realmente te ha dicho algo el mensaje te ha ayudado en algo espero que sí si es así dale un me gusta a este vídeo si aún no te has suscrito al canal hazlo para que estés al tanto de todo lo nuevo te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho y cuídate mucho y cuídate mucho